las piernas, sino es algo que llevas de aquí a aquí. Y eso no lo pueden determinar ni tus padres, ni tu familia, ni tú mismo. Tú no comprendes. Yo tengo una familia y quiero a mis jefes. No quiero ni decepcionarlos, ni que se alejen de mí. Claro que te entiendo. Yo pasé por lo mismo, con mis amigos y con mis abuelos. Como ya te dije, mi madre se plegó al déspota de mi padre y por poco me arruinan la vida. ¿Para qué me trajiste aquí, Paco? Porque sé que te encanta el mar. Sí, pero es que no quiero. Venga aquí, Natalia, por favor. No quiero, déjame. Relájate. Ven. Como huele a mar, ¿no? ¿Ah? Solo escucha. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ya no sé qué hacer para entretenerlo. No, ni yo tampoco. Ya le he ofrecido como diez cafés. En cualquier momento me manda el diablo. Bueno, márcale, Aurora. Ya, ya lo he hecho. Le he llamado a su casa, a su celular y nada. Vuelve a marcar, por favor. No quiero, por favor. Nada que conteste. Sí sabes que te odio por haberme traído aquí, ¿no? Sí, lo sé y no me importa. Ah, ¿no te importa? No. Ya. ¿Y así te importa? Pues eso tampoco me importa, pero ten cuidado porque las batallas conmigo siempre las pierdes. No creo. Esta no la voy a ocultar. Aurora, ¿no ha llegado? No, nada que me conteste. Oye, no, espérate. Esto sí me está preocupando. Algo le tuvo que haber pasado. Pero no está volada. ¿Me querías matar de un Auron con neumonía? No. No. Quería sacarte de la cama y lo conseguí. Sabía que trayendo tal madre ibas a ser un poquito más feliz. Pero como tú siempre lo sabes todo. Es verdad, siempre repetiste lo que decía tu padre. Has reído a una mujer y te ganarás tu corazón. Bueno, claro que no he visto a muchos comediantes y payasos con demasiadas mujeres alrededor. Pero las tendrían, ¿no? Tendrían como un harem, si eso fuera cierto. Bueno, nunca he hablado con un payaso para preguntarle. Y para comprobar esa teoría, habrá que hacerlo. ¿Por qué te esforzaste tanto? Estás tan desilusionado de mí. Porque a pesar de ti misma, no quiero perderte. Y porque ahora más que nunca te necesito. Te necesito mucho. Ana, ¿ya llegaron los monstruos que encargué? No. Bueno, llama a Feliciano, ¿no? A Feliciano ya lo llamé. Dice que ya vienen en camino. Ok. Cualquier cosa, voy a estar en el laboratorio. Buenas. Hola, primita. Hola, Karol. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué gusto verte. Prima, vení a saludarte. Tenemos tiempo sin vernos. Ya ni me llamas por teléfono. Quería invitarte a comer. Llevamos meses sin vernos. Ay, prima. Prima, ¿quieres un café? Mira. ¿Quieres un café? Ana. Con él. En este momento me vas a decir delante de tu prima dónde estabas metida ayer. ¿Me mentiste, Ana? ¿Me mentiste, Ana? Ya me enteré por qué tienes tanta prisa de que hable con Aurora. Al final todo se termina sabiendo. Pero no se preocupen. Entiendo que no me dijeran que Aurora trabaja en la bodega Montiel. A pesar de la estima que me tienen y que yo sé que ustedes me quieren muchísimo. Son sus padres. Es lógico que se pongan de su lado. Oye, Roberto. No te hagas ideas que no son. Todas son los mejores. Nosotros no estábamos encubriendo a Aurora. Sí, sabíamos que estaba en eso. No lo voy a negar, pero... Una cosa es eso y otra cosa es que nosotros nos tenemos... Cosas que no nos corresponden. Nosotros no podemos decirte eso. No es nuestro papel. Correspondía a ella. El caso es que ya me enteré. La mentira, como siempre, tiene patas cortas. Aurora y yo platicamos largo rato sobre el tema. No sé cuándo es que va a volver a la bodega, pero sí va a dejar de trabajar con Juanjo en el proyecto. Al principio se puso como una fiera, claro, fiel a su estilo conmigo, ¿no? Pero luego entendió que no puede traicionarme a mí ni a su familia. Ella sabe muy bien que lo más importante es su hijo, ¿no? Y su matrimonio conmigo, por supuesto. Ustedes no se preocupen. Me voy a encargar de que Aurora haga lo correcto. ¿Sí? En muy poco tiempo. Ella va a volver a ser la que era antes. ¿Tú crees que voy a querer hacer el amor con el hombre que me tiene aquí encerrada y que me lastima? ¿Sí? 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 A veces no hay. Sabemos que Roberto ya se enteró que estás trabajando con nosotros. ¿Estás bien? Segundas oportunidades. Si Roberto te está maltratando, dinos. Te podemos ayudar. Les voy a decir la verdad. Sangre de mi tierra. Últimas semanas. Mañana a las 9.8 centro por Telemundo.